vamos a resolver uno de los grandes misterios de las calles de república dominicana porque los motoristas en especial los deliveries se manejan de una manera que te puede inferir a vista de que están totalmente locos o de que simplemente como se dice por ahí lees y es de la vida en buen dominicano por usar una frase que usamos digamos muy cotidianamente miren en sentido general estamos acostumbrados a ver la manera digamos irresponsable de cara no solo a su vida sino a la de nosotros en la cual se maneja un motorista en sentido general pero eso podemos ampliarlo porque podemos llevarlo también a su familia entiéndase que usted tiene que procurar preservar su integridad física porque usted tiene hijos tiene una esposa tiene una madre con la cual usted colabora etcétera o sea que no es solamente un tema de yo cuidarme sino de preservarme porque hay seres queridos en casa que cuentan conmigo no solo a nivel económico sino también emocional ahora el motorista como tal es imprudente en sentido general pero si usted va a la casa del conductor usted se va a encontrar con algo digamos que a simple vista le puede parecer anómalo y es que la gran mayoría de los motoristas que están accidentados que son muchísimos en un 95% son motoristas delivery que usted dice guau espérate aquí hay algo está bien sabemos que los motoristas son imprudentes pero ahí usted comienza a darse cuenta que la mayoría de las imprudencias las cometen motoristas delivery entonces se dice bueno espérate aquí hay una correlación con otra cosa que desconozco de inmediato pero que si yo puedo resolver eso pues entonces yo puedo tomando en cuenta que la gran mayoría de los que se accidentan son delivery yo puedo entonces contribuir a resolver una problemática del tránsito nacional que esos accidentes en los cuales se ven involucrados motoristas entonces cuando usted comienza a adentrarse a reflexionar en el tema usted llega a la conclusión tras incluso escuchar escuchar testimonio de estos motoristas de que hay algo dentro de esas empresas que motiva o estimula ese tipo de conducta me refiero a las empresas que contratan como freelancer no necesariamente como empleado con todo lo que conlleva que a ti que a ti te tengan en nómina en una empresa me refiero a liquidación doble sueldo bonificación etcétera no te contratan como freelancer pero hay algo y ese algo tiene que ver con el esquema de remuneración y de compensación que no es necesariamente económico es una especie de sistema tipo de rédito social en el cual el usuario más bien el cliente o si usuario de la plataforma pues rankea el servicio recibido y en función a eso tú vas recibiendo más demandas de clientes porque el sistema mismo pone o hace más visible o le da más alcance a los digamos a los motoristas que son mejor rankeados por la gente entonces qué es lo que hay internamente en esas empresas que estimula a que el motorista sea tan desaprehensivo en las calles bueno precisamente ese sistema de compensación lo que se le dice al motorista de que tiene que cumplir con una meta x o con un cómodo de metas x para tener un buen rankeo en el sistema pero ocurre que esas metas no tienen que ver con la realidad de las calles en república dominicana esas metas simplemente tienen que ver con la meta de volumen de órdenes cerradas de la empresa porque a un número x de órdenes cerradas esa empresa puede facturar x monto y ahí se produce un choque entre lo que tiene en teoría como meta la empresa o la aplicación x la que se llame pedidos ya delivery ya que se dio uber eats etcétera y como son nuestras calles entiéndase que no necesariamente por tu ser motorista tú vas a andar seguido a tocar un punto en efecto tú vas a tener que pararte que en un tapón x lo más conveniente no es tú ir zigzagueando de carro en carro en fin todas las cosas que pueden hacer que un motorista maneje a una velocidad x más lenta si él no se guiara porque tiene que cumplir con una meta que le exige a la empresa sino simplemente con un manejo más acorde con simplemente llegar al lugar destino en un tiempo prudente porque cuando a ti te digo prudente porque cuando a ti te dicen que tú tienes que tú tienes te llevaste tres órdenes y que esas tres órdenes tienes que entregarlas en un rango con tú de 25 minutos pero que dentro de esos 25 minutos a cada orden en particular te toca entregarla en un rango con tú de siete minutos cada una pues ya y psicológicamente tú te presionas y te propones hacer eso tal cual pero para lograrlo tienes que hacer algo extraordinario y el problema de ese algo extraordinario es que te puede exponer físicamente a ti pero también a una persona que va en un vehículo pero al mismo tiempo si la cosa se da a más pues obviamente va a afectar a tu familia y a la de las personas que van ese vehículo que se puede ver también afectada entiéndase en síntesis que el misterio de ese comportamiento de los motoristas no es necesariamente un asunto de ellos sino de que reciben un esquema de una logística que tienen que implementar que es un asunto salvaje señores es un asunto casi inhumano y tienen que hacerlo porque si no lo hacen están simplemente fuera de ese juego esa es la realidad ese es el misterio que hay detrás de ese comportamiento tan digamos tan irresponsable y alegre por parte de los motoristas su posicionamiento en esas plataformas y que esos algoritmos le den alcance a esos motoristas depende directamente de qué tanto ellos puedan cumplir con la velocidad de entrega o el tiempo de entrega más bien que se les exige en dichas plataformas que no tienen que ver y este es el gran dato no tienen que ver con la realidad de cómo funcionan nuestras calles ahí está gran parte de ese problema si alguien quiere investigar o si las autoridades que son amantes de regular quieren regular eso pues pueden comenzar examinando esas empresas a nivel local me refiero a las empresas aplicaciones que trabajan con los de libros en entrega de comidas y objetos a pedir o de la gente me tocó hacer esto desde las calles no había de otra con tantas cosas que hacer programa de radio luego salir volver al estudio a grabar pasarme el día entero grabando esta idea realmente en la cabeza así que nada lo hicimos estaré compartiendo contenidos con ustedes de la vida cotidiana me agrada realmente me agrada como comunicar cosas pareceres que uno va captando al vuelo parte de tu ser un analista es tener la capacidad la facultad de absorber cosas pero absorberlas en base a una reflexión rápida pero otra parte también que quizás la más difícil es aprender a tener la facultad de discernir cuando tú estás haciendo un análisis realmente estructurado complejo riguroso y cuando estás haciendo un análisis que se produce fruto de una idea que tú no has llegado a cuajar para mí ese es el reto de un gran analista de un gran comentarista en cualquier ámbito porque cuando tú te adecuas a hacer comentarios hacer análisis reflexiones te van a pasar muchas ideas pero como te van a pasar muchas ideas tú tienes que saber cuáles de esas ideas escoger y cuál es estructurar de manera rigurosa y para tú elegir bien tienes que saber diferenciar una idea potable de una idea estrictamente superficial les dejo eso porque sé que hay muchos jóvenes en la comunicación que quieren emprender el camino de los análisis y los comentarios diciendo que ese es un muy buen punto por el cual ustedes pueden arrancar esto de este lado de Anodi Santos esto es donde se queda el show pero también tenemos de radar 3.0 tenemos el otro canal de Anodi Santos y tenemos también el canal principal impolíticamente correcto gracias por tu atención de Anodi Santos